Agradezco ese aplauso espontáneo, nutrido y unánime, y haciéndome eco de las aspiraciones de mis concidadanos, ofrezco representaros y defender sus intereses como si fueran los míos propios. ¡He dicho! Ahora le toca a usted. ¡Hanle! A ver cómo destruye lo hizo por don Fróculo. ¡Qué chile dialéctica! Pues de esa no traje, pero a ver qué otra cosa le he hecho. ¡Pueblo que me escucha! Aquí me tienen delante de ustedes, y ustedes delante de mí, y es una verdad que nadie podrá desmentir. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuesta a Sion, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte, y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué hoy soy. ¡Aplausos! Yo, contrariamente a lo que dijo cierto sujeto, que no quiero pronunciar su nombre, pero que lo estoy viendo, no represento a ningún partido. Y no represento a ningún partido porque me represento yo solito. Porque como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. ¡Aplausos! Agradezco estos aplausos tan desnutridos, a la par que merecidos que me incitan a seguir discursiando. Y ustedes se preguntarán, ¿este joven de tan tierna edad, de aspecto tan distinguido, de faiciones regulares y agradables, será capaz de conducir la nave a buen puerto, será capaz de sortear todos los peligros hasta encontrar el faro de felicidad o nos deje positivamente seguros? Y este joven, este mismo, que entre paréntesis es el que les habla, les contestará. A pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo. Y sobre todo, tengo ganas de hacer justicia y darle al pueblo lo que el pueblo necesita. ¡Aplausos! Yo al revés de otros, les voy a dar pan, pero mucho pan, no bolillo, como siempre les han dado. ¡Aplausos! 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 Gracias.